Es el primer acto público desde que el nuevo director de la fundación del museo, el anterior nuevo director de museo, se ha incorporado y es lo primero que quiero hacer, presentarles a Ignacio González, algunos de ustedes ya lo han hecho por aquí, en este poco de meses que lleva ya ha tenido un conocimiento importante de la cultura y de la obra del museo, también del museo, creo que también del pueblo de Vallepeñas, también de la gente de Vallepeñas y creo que está contento por el momento y espero que haga una buena obra. Él tiene capacidad, ya mismo tiene ya el conocimiento, es doctor en Historia del Arte, es una persona simpática, abierta, y puede hablar con todo. No me guste el novia, que ya esté casando. Bueno, como algunos de ustedes habrán o habrán leído, este año, 2018, es el 50 aniversario de la fundación Pedro de Oquieto. La fundación la creó el propio Gregorio el 13 de marzo de 1968. Entre los actos conmemorativos del centenario, que la fundación ha programado, está este, la disposición de sus libros. Posteriormente, en el mes de septiembre, creo que es la primera semana coincidiendo con las fiestas de Vallepeñas, tendremos un concierto de los Fratelli Mancuso, que es una pareja de hermanos italianos de Sicilia, pero en otros actos que hubo bastante tiempo en Italia, y en concreto en el que gustó mucho Sicilia, que se encontraba ahí muy a gusto. Y la música que venimos trayendo en este tipo de conciertos, pues, siempre tiene algo que ver con Gregorio, con su obra. Y, bueno, esta es la unión de Sicilia con Gregorio el 13 de marzo, que es algo original, de música, algo muy original, y, como todas las actividades que hemos hecho, lo peor que nos instalará. Además de eso, dentro de este mismo año 2018, pasado septiembre, o a final de septiembre, tendremos la presentación pública de la guía de este museo, guía didáctica del museo. También la presentación y publicación del archivo de Gregorio Pietro, que es muy importante, y se ha puesto de muchísimos documentos que tratan de Gregorio, y de, digamos, toda la vida de España de esos años, años 40, 30, 40, 50, 60, bueno, no lo he dicho en el siglo XX, ya nos hacen ustedes. Pues es un poco la misión de Gregorio, que con editoriales, con el mundo en donde él se movía, que se movía, o sea, que saben, por muchas partes. Y finalizaremos con la presentación al público de dos obras de pintura de los dos niños, que, por los datos que tenemos, los hizo cuando era casi un niño, tendría 12, 13 años, son dos obras de pintura que la Fundación Gregorio Pietro ha adquirido en una subasta, recientemente, las tenemos aquí guardadas, pero las vamos a conectar también al público. Estas van a ser nuestras actividades del aniversario del año 50 años. En cuanto a la exposición que vamos a ver ahora, de los libros, Óscar Munoz ha sido el profesario, ha hecho un buen trabajo, y es el que ha estado preparado para hablar de la profesión. Yo simplemente le digo que, siendo una exposición de libros, es una exposición muy bonita, presiosa. Entre estas empresas y personas son Róbulos Diago, Cumprenta Campos, Enmarcaciones Ruiz, Mantenimiento Moliar, Tradema, ¿vale? Y, bueno, también está Cácerin Agape, que es quien nos va a dar ahora el vino, espero que lo haga bien, a todo el correo de los dos. No sé si me he dejado algo, sino Ignacio lo comprometará. Lo voy a enseñar en general de Peñas. Gracias. Antes de nada, quiero agradecer a la Fundación Gregorio Vieto, a su presidenta, a los profesores de su vida. Gracias. Sí. Agradecer, decía, a la Fundación Gregorio Vieto, a su presidenta, a todo el personal, a Jesús, al personal del museo, de aquí, de Gregorio Vieta en Valdepeñas, a su director Ignacio, a Manuela, a Alfredo, a todo el personal, o sea, ahora si me dejo a alguien, a Carmen, a todos por su profesionalidad y por el apoyo y la generosidad que han mostrado durante todos estos meses, bueno, años en realidad, de preparación de esta exposición. Esta exposición y su correspondiente catálogo me lo encargaron hace tres años aproximadamente. fue cuando me dijeron que podía empezar a preparar una investigación sobre este tema. Para muchos de ustedes se han entrado aquí en el Museo Gregorio Vieto años atrás. Habrán visto que hay un mostrador de libros ahí, con una serie de publicaciones, también una biblioteca. Y bueno, pues son los libros de Gregorio Vieto, pero no es eso. En realidad, el libro para Gregorio Vieto era una aspiración, era algo que quería hacer desde muy joven. Y había escribido suyos en los años 20, donde dice que iba a llegar a ser un gran pintor, una persona diplomática y con don de gentes, que supiera hablar muy bien, de relacionarse con la gente, y sobre todo decía que quiero llegar a escribir un libro. Eso decía en los años 20. Luego su deseo de escribir y de dibujar y de hacer libros, de editar libros, se fue acrecentando con el paso del tiempo. Por lo cual se puede afirmar, sin la menor duda, que ha hecho él mismo, lo dijo en los años 70, que el mundo del libro era lo que más le gustaba. O sea, llegó a gustarle y a atraerle más incluso que la propia pintura. En esta exposición, lo que hemos querido ha sido presentar un panorama de todos los libros que él escribió, de todos los libros que él ilustró, aunque él nunca se consideró un ilustrador de libros, y nunca se consideró un escritor. Nunca. La exposición no solo trata de los libros que llegó a editar, sino también de los libros que proyectó y que se quedaron sin hacer. Por eso ha sido necesario, no solo exponer los libros en vitrinas, como ahora vean, sino también contextualizar toda esa inquietud que él tenía en torno a los libros, de todos esos proyectos, todo ese modo que tenía de visualizar un libro detrás de otro. Estaba siempre imaginando libros de los temas más diversos. Bueno, pues todo eso lo hemos querido mostrar a través de los propios libros, a través de documentación del archivo, de la fundación, a través de fotografías que hemos extraído de los álbumes privados del artista, que se custodian aquí en el museo. Hemos encargado unas copias modernas, impresiones digitales, a partir de esta selección de fotografías de su álbum. Muy bien hechas por una empresa que está en Madrid. Al irlo de todas las empresas, el taller Impacto se llama, que también han hecho un trabajo muy bueno. Bueno, fotografías, pinturas también. En estos días, durante el montaje, hemos sacado de los almacenes algunas pinturas, algunas obras que también sirven para contextualizar, para que podamos entender mejor el sentido de todos esos proyectos que tenía Gregorio Prieto. Como decía, nunca se consideró un ilustrador. Más bien, él consideraba a sus dibujos como compañías o acompañamientos a los textos literarios. Ya fueron textos de Cervantes, de Shakespeare, de Baudelaire, de Ray Gardiner, de quien fuera, de su amigo entrañable Juan Alcaide, poeta de los polibundos de aquí de Valdepeñas. Todo eso lo van a ver ahora. O sea, el mundo de los libros para Gregorio Prieto era algo complejo, era algo que tenía que ver con la poesía, tenía que ver con los molinos, por supuesto, con su pasión y su campaña persistente de proteger y de habilitar los molinos de viento. Tenía que ver con toda su estancia en Inglaterra. Ahí está esa carpeta maravillosa dedicada a los estudiantes de Oxford y de Cambridge. Bueno, en realidad, esa carpeta se la dedicó a los estudiantes españoles que, mientras tanto, estaban pareciendo a la guerra civil. De hecho, quiso hacer otro libro sobre estudiantes, pero no pudo llegar a hacerlo. Quiso hacer un libro sobre la fama y el dinero, que también se quedó sin poder hacer. Quiso hacer un libro sobre escenografía y teatro, a raíz de su experiencia, del encargo que hicieron allí de unos decorados para una obra teatral de Martínez Sierra. Hizo libros sobre Lorca, Montones, Lorca era su obsesión, su veneración. Sobre Fernuda, el libro de Fernuda que vemos ahí, lo llegó a editar a principios de los años 80, después de varias tentativas con varias editoriales y varios fracasos. La verdad es que era un hombre penaz, era un hombre que tenía muy claro lo que quería y lo perseguía. Y esa exposición también es un testimonio de ello, no es simplemente una exposición de una serie de publicaciones. Es un ejemplo de un hombre que soñaba, que se pasaba todo el día imaginando cosas muy buenas, cosas que él quería poner luego al servicio de la ciudadanía, al servicio de España. Porque otro detalle importante que podemos ver en esta exposición es el amor que tenía a su tierra, a la Mancha y a España. Y bueno, solo invitarles a que lo vean. Bueno, a propósito de Raúl, como verán en la mesa de los catálogos, también está la venta de un electrónico de las investigaciones sobre Gregorio Prieto, Amazon, así que a su exposición. Bueno, mi labor aquí va a ser simplemente recordarles un poco lo que es el Museo de Gregorio Prieto. Estamos muy orgullosos de que estén Valdepeñas. Como han podido comprobar, utilizamos empresas de Valdepeñas. Nos gusta colaborar con nuestra comunidad y siempre que podemos intentamos hacer un poco de publicidad, no solo de nuestro museo, sino de la ciudad. En sí creemos que debe ser nuestra labor también el dar a conocer Valdepeñas los vinos, la gente, que vengan a nuestro museo, por supuesto, pero que vengan también a la ciudad. Bueno, yo, como saben, he llegado hace poquito aquí, en enero, después de que mi precesor Vicente Neyos se jubilase. Vicente hizo un excelente labor, mantuvo el museo en perfecto orden, en funcionamiento, las pinturas perfectamente conservadas. Y ahora me toca a mí el darle un poquito un cambio que verán cuando acabe la exposición, después de ver la exposición, pueden pasearse por arriba y verán que hemos dado un pequeño cambio. Hemos dado a conocer una nueva receta de Gregorio, como son las fotografías, que lo verán en la sala que llamamos de Arcángeles. Yo les invito a que después se den una vuelta por allí. Pero hoy estamos hablando de exposición y de la exposición de Óscar, que es nuestro comisario, que lo ha hecho, como ya saben, tres años. Y se nota. Entonces, nada más. Yo sé que la prensa tiene ahora un acto, no les voy a robar más tiempo. Muchísimas gracias por venir. Me consta que Jesús, nuestro alcalde, quería venir, pero tenía un acto que se le ha alargado. He dicho que lo siente, pero que otra vez será. Será la foto con nosotros más adelante. Y nada más. Que disfruten la exposición, ahora vamos a pasar a verla. Después de verla, pasaremos a los vinos. Gracias. 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 Gracias.